...porque todos tienen cuentas en Instagram y a través de las historias IG han colgado videos materiales que queremos compartir con ustedes para que disfrutemos también con ellos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Premio doble! ¡Premio doble! ¡Vamos! ¡Vayan a hablar con mi jugador, por favor! ¡Estos dos tienen que ir a hablar con mi gente! Parece que hemos perdido con Chazubia. ¡Aquí está la Chibolata! ¡Gracias! ¡Feliz taciones por todos, mano! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está! ¡La gente en mi medio está! ¡Mi gente en seco! ¡Habla ahí con la conichada, mano! ¿Cómo es el sorteo? ¿Dónde vale este sorteo, ah? ¡El 11! ¡El 11! ¡Saluda, mano! ¿Estamos en semis, no? ¡Claro que estamos! ¡Claro que estamos! ¡Ay, mi santito! ¡Aca está el futuro! ¡Futuro de la vaca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Hermano, tengo que ir para allá! ¡Que no está en ambiente, ah! ¡Allá tampoco está en ambiente, no! ¡Está triste, no! ¡Ahí está mi chaca, mi chaca! ¡Muchara! ¡Futuro también! ¿Me está mirando? ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! ¡Este lo conozco! ¡Este perreador hasta el piso! ¡Rudía el piso! ¡San Barujo! ¡Hermano, quiero más alegría que estamos en el centro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está mi chica! ¡Muchas, perdón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos pa' llamar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cero hermanita! ¡Claro que tiene! ¡Déleche! ¡Celente! ¡Jurpar! ¡Défo de mano! ¡Vamos! ¡Para que ya está la buya! Bueno, Carrillo es un fanático del Instagram, ¿no? Gracias a él nos enteramos de estos pormenores, de lo que pasa tras bambalinas con los integrantes de la selección peruana. Alucinante la padula, ¿no? Bailando al ritmo de armonía, ¿no? De Aguamarina, ¿no? Ya se sabe todos los pasitos. Y encima Cueva, ¿no? Mete ahí también. Claro, claro, claro. Hace la del pianito. Genial. Armonía 10 es, ¿no? Armonía 10. Cerve, tú sí, te la sabes, ¿no? Pero sí, Camerín es un desastre, desordenado. Parece la casa de Javier Avila, los sábados no se va la gente. Antes de la pandemia, por supuesto. Ahí está la musiquita.